Bueno, ya estamos de regreso en Iquicaldía a través de las pantallas de Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con un invitado que ya ha venido en algunos momentos a nuestro programa, con don Patricio Pinto, quien es gerente de Asuntos Corporativos de Tec Quebrada Blanca. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Karim. Muchas gracias por la invitación. Gracias igual por haber venido. Y tú tenías algo que contarnos, Patricio, que era bastante importante para la comunidad, pero me parece que sobre todo para la comunidad que está alrededor de la mina. Yo diría que en general para la comunidad de Tarapacá. Bueno, nosotros a partir del mes de abril, a mediados de abril, vamos a iniciar un proceso que se llama PACA, que quiere decir Participación Ciudadana Anticipada. Y esto está muy enfocado en el proyecto que tenemos nosotros, que le hemos denominado Fase 2, que es la expansión de la mina de Quebrada Blanca. Y lo que nosotros buscamos en este proceso es que, mucho antes de que el proceso o que el proyecto se ingrese a una evaluación ambiental, la comunidad pueda participar y opinar y comentarnos sobre el proyecto. Por lo tanto, esto es un proceso que dura varios días. Lo vamos a hacer dos veces en este año. Lo vamos a hacer ahora en abril, la segunda quincena de abril, y después lo vamos a volver a repetir en el mes de septiembre. Y es un instante en que la comunidad puede decir que nos gustaría saber más de esta parte del proyecto, opinar sobre eso. Ay, Patricio, pero si la comunidad te dice, no, no me gusta esta parte, no haga esto como minera, ¿ustedes hacen caso? Bueno, la idea es conocer ese tipo de... A ver, yo diría que es un proceso que lo que permite es que si la comunidad en un momento, en una cosa como dijera en un momento, mira, el acueducto, el mineroducto, porque usted va a hacer un proyecto que va a tener una planta asaladora, vamos a dejar de utilizar agua dulce y por lo tanto nos vamos a ir a utilizar agua de mar. Si la comunidad dijera, queremos que el acueducto no pase por este lugar por algún motivo, uno se toma en cuenta y puede ser evaluado y puede terminar siendo una modificación al proyecto, antes de que nosotros lo presentemos a la autoría, en el fondo. Ahora, este tipo de consultas, normalmente, ¿qué sientes tú? ¿Que deja un poco más tranquila a la comunidad que responde? ¿Que busca saber exactamente su opinión y ustedes poder adecuar los proyectos a esto o qué? Yo diría que lo primero es que este es un proceso... Las participaciones ciudades anticipadas es algo relativamente nuevo en nuestro país, no es algo que lleve mucho tiempo. En general, nosotros estábamos más acostumbrados a que una empresa presentara un proyecto a evaluación ambiental y dentro de la evaluación, la autoría invitaba a la comunidad a que opinara, pero ya, de alguna forma, el proyecto ya estaba. Hoy día lo que estamos haciendo muchas compañías, y en el caso de TEC, es adelantarnos aún más. Y estamos pensando, aquí estamos casi un año antes de que se presente el proyecto... Frente a la autoridad. A la autoridad, estamos yendo a la comunidad y contándole de qué se trata el proyecto y recibiendo opinión de la comunidad. Y eso nos permite llegar el día de mañana a presentar un proyecto más consensuado también con las comunidades. Hoy día no es nada nuevo que la comunidad quiere opinar, quiere informarse mucho antes y no sentirse que solo le informan y que no puede opinar. Yo creo que este proceso de participación anticipada permite que los proyectos tengan un mejor relacionamiento a la larga con las comunidades. Ahora dime una cosa, cuando estamos hablando de esto, participación ciudadana anticipada, ¿hay algún proyecto en especial sobre el cual se va a preguntar? ¿O es el ejercicio? A ver, todo el proyecto de expansión de Quebrada Blanca que nosotros esperamos poder presentarlo hacia fines de este año o a principios del 2016, lo que busca es presentar el proyecto integral. Es decir, que la comunidad conozca cómo va a ser la mina, cuáles son las obras lineales, la planta es a la obra en el borde costero. Muchas personas nos van a preguntar seguramente cómo va a ser la contratación de mano de obra, cómo vamos a contratar proveedores locales, cuáles van a ser los principales impactos, vamos a dejar de consumir agua dulce, por ejemplo, y por eso que nosotros estamos yendo a una planta saladora. Ese tipo de cosas para la comunidad es relevante. Y la idea nuestra es que podamos empezar a darle respuesta a eso y si en algún momento encontramos algo que haya que modificar, poder evaluarlo efectivamente. Ahora, ¿tú sientes de alguna manera que cómo es la relación con la comunidad? Yo diría que en general somos una compañía no solo en esta región. Anigable. Hemos tenido una buena relación. Si nosotros pensáramos en general en TEC a nivel mundial, es una compañía que muchas veces se dice que es bajo perfil, pero que de alguna forma sí tiene una relación permanente con sus comunidades, en Chile, en Perú, en Canadá, donde sea. Y tratamos de tener una filosofía que es de ser una compañía abierta, que conversa mucho con las comunidades, que conversa anticipadamente, como lo estamos haciendo ahora en el proyecto de expansión, que busca también llevar proyectos que sean viables. Hoy día es poco viable que un proyecto minero solo piense en generar un proyecto con agua dulce y, por lo tanto, hemos decidido irnos a una planta exaladora porque entendemos que es la nueva forma de hacer minería. Y, por lo tanto, es algo que nosotros hemos ya hecho parte de la compañía y es por eso que este proyecto considera desalar agua y no utilizar agua dulce y que la expansión tenga esta posibilidad. ¿Eso para cuándo sería, por ejemplo, que comenzaran a usar agua exalada? Bueno, todo depende de lo que se demore la evaluación ambiental. Recordemos que hoy día nosotros estamos evaluando ambientalmente la operación actual y este es un proyecto de expansión que nosotros queremos presentar hacia fines de este año. Hoy día una evaluación ambiental dura entre 12 y 18 meses, después 3 años de construcción. Es decir, estamos hablando de 4 o 5 años más poder estar operando ya un proyecto como corresponde. Ya que estás, Patricio, hablándome de eso, ¿cómo sientes que va a ser el futuro minero de esta región? Porque hay muchos rumores alrededor, que no, que esto va a caer definitivamente, que esto no va a seguir, que las empresas mineras se van a ir, el precio del cobre va a bajar, entonces que va a quedar una explosión económica tremendamente mala para nosotros. ¿Qué crees tú que va a pasar? Esta es una región que su PIB es minero. Es un dato que lo puede ver cualquier persona. Exacto, sí. Yo creo que esta región va a seguir siendo minera en la medida de que como comunidad y como región queramos que sea una región minera. Si nosotros tenemos la posibilidad de seguir contribuyendo desde la minería a la región, va a permitir que seamos mineros y de alguna forma sea una región que la minería impacte positivamente en la economía de toda la región. Yo creo que Tarapacá tiene buenos proyectos. Pero si te sigue. Sí, absolutamente. Es decir, el compromiso que al menos tenemos nosotros en TEC es poder seguir adelante con el proyecto actual y poder enlazarlo con el proyecto futuro. Por lo tanto, al menos desde TEC para nosotros es relevante y estamos comprometidos en generar un proyecto de estas características. que va a tener agua de mar, que no va a impactar en términos de consumo de agua dulce. Por lo tanto, nuestro foco es poder avanzar en un proyecto con este tipo de tecnología y que permita no tener mayores impactos en las comunidades. ¿Es una de las primeras veces que están enfrentándose, Paola, al público y contándoles lo que está pasando? ¿De lo que va a ser PACA? ¿O ya lo han hecho a través de otros medios? No, nosotros vamos a hacer, a partir de la semana del 13 de abril, vamos a iniciar este proceso. O sea, a ver, ¿por qué preguntabas? Quiero saber, ¿no saben, todavía no han registrado alguna reacción, alguna respuesta del público? No, efectivamente va a ser, digamos que va a ser la primera vez que nosotros vamos a estar en distintos lugares, desde lugares como la Sofri, plazas de armas de Pozo al Monte o Pica, con nuestra, nosotros la denominamos casas abiertas, vamos a hacer talleres, con las mesas de trabajo con las comunidades, contar de qué se trata el proyecto para que la comunidad se sienta escuchada. ¿Y qué crees, Patricio, que pase? ¿Qué crees tú que va a suceder con esto? En general, me ha tocado a mí en otros proyectos en Chile participar de estos procesos y en general yo diría que hay dos o tres variables relevantes. Uno es que la comunidad se sienta escuchada. Lo segundo es que la comunidad, cuando ve que se hace este ejercicio, la comunidad tiene más confianza sobre un proyecto y una empresa, porque realmente estamos partiendo mucho antes de que no se ven con algo encima, que, oye, presentaron el proyecto y no podemos hacer nada. Entonces yo diría que esas dos variables permiten que un proyecto tenga mucho más viabilidad social en las regiones. ¿Y sientes que está correcta esta forma de trabajar, digamos, que se está utilizando, me parece a mí, en todos los ámbitos? Entonces, mira, yo diría que fue algo que partió la minería y aquí lo digo con conocimiento. Partió la minería y efectivamente hoy día uno lo ve en otras industrias. ¿Lo copia hasta el gobierno lo copia? No sé si... ¿Hasta para preguntar algo hasta el gobierno? Pero en general es un modelo de participación anticipada que sirve para validar con la comunidad distintas cosas. No solamente proyectos, pueden ser incluso hasta leyes el día de mañana, pero yo creo que da la posibilidad que la comunidad, que nosotros como ciudadanos nos sintamos parte de que opinamos y opinamos con el derecho a poder realmente colocar una opinión fundada en un proyecto. Realmente es bastante importante para todos los seres humanos, yo creo, sentir que a uno lo están tomando en cuenta y que a uno está opinando y que esa opinión es parte de la decisión, digamos. Así es. ¿Parece algo más que contarme? No, agradecer básicamente la posibilidad que nos dan de poder informar a la comunidad, contarles de esto que va a ocurrir a partir de la semana del 13 de abril y bueno, y estaremos ahí contando más. Oye, ¿cómo va a ser físicamente esta participación? ¿Cómo se va a desarrollar el tema? Lo que ustedes van a ver, vamos a estar con un stand grande en lugares como la Sofri, la Plaza de Armas de algunas comunas, vamos a hacer talleres con las comunidades, nosotros tenemos 14 mesas de trabajo en 14 localidades de la región, vamos a hacer también seguramente encuestas, todo lo que permita que la comunidad pueda opinar. Claro, a través de distintos mecanismos. Vamos a tener una página web especial, vamos a recibir también vía correo electrónico, es decir, vamos a dar todas las posibilidades para que la gente realmente opine. Ok. Grande el trabajo. Grande, largo, pero sabemos que hacer algo que importa a la comunidad. Ok. Patricio, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la comunidad por escucharnos. Ok, nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato, Nicky, que el día.